Igual, igual, igual. Tengo un amigo con el que inicié yo animarme a cantar con banda. El señor me inspiró muchísimo, la verdad tiene una sabiduría enorme y más que todo una trayectoria. Y aceptó venir a este evento tan importante para mí en estos 30 años. Quisiera pedirle aplauso fuerte para el señor Cosme Tadeo, que se escuche el aplauso fuerte para Cosme Tadeo. Cosme, gracias. Muchas gracias, el gusto es mío, muchísimas gracias y felicidades por esta bonita trayectoria que llevas y te felicito mucho. Saludos a todos los colegas que se encuentran por aquí, a todos, un abrazote. Esta canción me gusta muchísimo. Quisiera hoy mirar, ir hasta el más allá. Saber lo que al futuro pasará. Si la voy a olvidar y no sufrir al recordarla otra vez. Si podía un día vencer la timidez que dejó para entregar mi alma y volver a amar como a ella yo la amé. O si acaso seré un ermitaño tal vez. Un loco solitario siempre al borde del llanto por quererte. Cosme Tadeo. Cosme Tadeo. Ya tus ojos se duran, ya tú al mirarte partir Lo contento porque ahora me dejas y todo de mí Fui tu guía, tu guardia, tu espalda, tu amante hasta el fin Por las noches de la mano, sueño hasta el amanecer Fui tu cuerpo, mi sueño divino, todo mi querer No recuerdas que un día me juraste quererme hasta el fin Hoy me olvidas lo que hemos vivido, me dejas sentir ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si cuando abro los ojos te miro en mis manos y en cualquier lugar ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si mi alma se parte en pedazos de tanto extrañarte No puedo olvidar Cosme Tadeo Gracias, Cosme Muchísimas gracias a ti, mi Bruno Muy agradecido Un placer haber estado aquí contigo Cosme Tadeo Por las noches de la mano, tus sueño hasta el amanecer Cosme Tadeo 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 Te voy a olvidar Si mi alma se parte Pedazos de tanto extrañarte No puedo olvidar Si cuando abro los ojos Te miro en mis manos Y en cualquier lugar Si mi alma se parte Pedazos de tanto extrañarte No puedo olvidar Me voy a olvidar Gracias, mi Bruno. Gracias. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Cuídese mucho. Gracias. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga.